Ingrid Bustamante tiene los vehículos contados que han caído al patio de su casa, pero de gusto del descuido de algunos conductores. Ella vive en la ruta que une Angol con Coyupulli y frente a la entrada del recinto Arcadia de la ciudad de Angol. Señala quien no duerme tranquila, que en cualquier momento uno de estos vehículos podría estar en su domicilio. Ha concurrido a distintas entidades como Gobernación, Vialidad y Municipio en busca de una solución que aún no la tiene. Como a las dos y media, sentí un estruendo y era un auto que estaba estacionado en mi patio. ¿Cuántas personas venían del auto? Tres jóvenes. ¿Hombros? Hombros. No arrancaron en todo caso. Llegó carabinero e hicieron el procedimiento. Yo lo más que le pedí que no vinieran en la noche a sacarlo porque a veces vienen en la misma noche a molestar y uno, en todo caso uno no duerme. Lo que yo digo, la barrera donde la colocaron, yo le decía al señor que vino que la colocara un poco más acá. Me sacó que la bajada de agua. Aquí están las consecuencias que no sirvió para nada lo que colocaron. Cuando vinieron a instalar eso, me llamó un señor que dijo que llevaba una semana en Vialidad. Y me dijo, bueno señora, le instalamos, ¿qué quiere más que le coloquemos? Y yo le dije, espere, le dije yo, vinieron a instalar porque chocó un bio-bio, le dije yo. Ahora hicieron algo. Porque si no hubiese pasado a mayores, un tiempo atrás, los primeros días del mes de abril, cayó el otro auto. Al menos este año 2016. Parece que tres o cuatro, no me acuerdo, ya he perdido la... ¿Cuántos son los tiempos que llegan acá? ¿Cuántos son? Yo creo que más de 20 o 15 o 20, ya perdí la cuenta. ¿Se complica eso porque ni siquiera puede hacer huertos, ni siquiera instalar una vivienda en ese lugar? Porque debería con temor. No, que nada se puede hacer porque todo se hace pedazo y no responde la gente. ¿Usted ha recorrido a todas las instancias, a todas las autoridades, alcalde, Vialidad, para que dé una solución? Cuando estaba mi papá vivo fuimos al alcalde, a Vialidad, he ido a hablar con la gobernadora. Ella, no puedo decir que ella no me ha ayudado porque ha hecho gestiones. Ha mandado esos formularios, Vialidad, ya vinieron a colocar esa barrera que no sirve para nada. Carabineros se constituyó en el lugar y llevó a cabo el procedimiento de rigor. Se constataron lesiones de los tres ocupantes. También se descartó la presencia de alcohol en este accidente. Este es la madrugada del día de hoy en un vehículo menor transitada por el camino de la Arcadia hacia la intersección de la ruta... 5, 7, 6, 7, 11. De lo cual, este por razones desconocidas, al enfrentar signo pares no procede a su detención, lo cual pasa de largo entre la otra intersección de la otra ruta, cayendo sobre un terreno y una casa de un domicilio particular, ocasionando daño. La afectada ha señalado que esta situación ocurre prácticamente todos los días y sobre todo durante la madrugada. También es enfática en destacar que no duerme tranquila ni ella ni su familia. Temen que en cualquier momento estos vehículos lleguen hasta su dormitorio. Gracias.